Ahora que empiezo a ver la luz Porque la quiere apagar Que no me has gastado tanto dolor Por lo que quieren es que muera por amor Ay no, ya no No quieran más, déjame llorar Que no veía cuando dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu campaña La llamaduría Si para amarte hice brujería Que te robe el alma Y que no es día Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No quiero más, déjame llorar Que no veía cuando dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu campaña La llamaduría La llamaduría Si para amarte hice brujería ¿Quién pensaría? Que te robe el alma Y que no es día Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería Eso le gusta A Wilson Colón El hijo del patriarca Héctor Colón La llamaduría La llamaduría De la llamaduría La llamaduría El amor ¡Gracias! ¡No destruería!